¿Qué hay detrás de las intenciones del gobierno de la República de dejar al aeropuerto Toncontín como un aeropuerto solo para vuelos nacionales? Sugiere para algunos analistas que existe algo oculto en el contrato de concesión del aeropuerto de Palmerola. Este caso del aeropuerto Palmerola para mí es un caso muy claro de la falta de transparencia de un gobierno. Todo el país, no solamente para Tegucigalpa o Comayagua, sino que para todo el país que ha sido manejado totalmente de manera muy opaca. Y además de eso me parece una total ineficiencia en la negociación. Es una negociación, como dicen, para utilizar un término muy popular, patada y mordida. Este parlamentario también sostiene que el gobierno goza de muy poca credibilidad, lo que sugiere que hay intereses particulares de por medio. ¿Por qué el pueblo no recibe? ¿Por qué el Estado no recibe el beneficio? El beneficio solo lo va a recibir esta empresa que no sabemos de quién es, que no sabemos a quién pertenece, que no sabemos con quién se asoció. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. Que no me vengan a decir que esto fue una licitación con Múnich. Mentira. La empresa de Múnich es únicamente una pantalla. Aquí el verdadero contrato es con una empresa hondureña. Lo que hay que ver es quiénes son los socios de esa empresa hondureña para ver quiénes son los que se van a ver beneficiados con este contrato. La ley dice que no se pueden dar concesiones por más de 30 años. Esta concesión es por 60. 30 años, renovable por 30 más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Renovable por 30 más. La ley lo prohíbe. 30 años y punto. Y si queremos volver a dar una concesión, hay que volver a iniciar el proceso. Eso, nos oponemos al contrato, nos oponemos a sus cláusulas, nos oponemos a que se haga negocio con los recursos del Estado, nos oponemos a que un par de pícaros se hagan ricos a costillas del pueblo hondureño. Sin embargo, al consultarle al coordinador del Gabinete Económico sobre las inquietudes de algunos sectores sobre el contrato de concesión del aeropuerto de Palmerola, expresó que no existe nada oculto en el mismo. El gobierno ha sido totalmente transparente. Se hizo un concurso público internacional. Participaron empresas de Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Honduras. Al final se hizo una adjudicación y ustedes pueden ver que han transcurrido, si no me equivoco, unos tres o cuatro meses y no ha habido ningún reclamo judicial por el tema de transparencia. Ante las presiones surgidas por diferentes sectores del país, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que se estaría revisando el contrato de concesión del aeropuerto de Palmerola. Varios parlamentarios anunciaron que estarán vigilantes y en contra del cierre del aeródromo de Toncontín. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó de Llarita.